Lo más importante es el papel que desarrolla Tecún, como capitán de toda su gente, lucha para defender la integridad de su territorio y de su gente. Da la vida en la defensa. Es aquí donde viene el concepto de su heroísmo. De esta manera es el único héroe nacional que ha sido declarado como tal en el año 1960. Nos dice esta crónica Ischín de Jair que Alvarado hizo retirar a todos para apreciar al capitán Tecún que iba lleno de plumas de quetzal y que desde entonces este lugar se va a llamar Quetzaltenango. Esto es en voz náhuatl, el lugar de quetzales. Por eso encontramos dentro de las fuentes a Ischín Nehaib, señora del territorio de Otzoya, quien nos relata dentro de uno de sus capítulos la batalla en la cual se enfrentan cuerpo a cuerpo Pedro de Alvarado con el capitán Tecún. También nos indica la fuente de que el capitán Tecún acechó al caballo, le cortó la cabeza y murió. Pedro de Alvarado se pone de pie. Respecto a la figura de Tecúnún, tenemos varias fuentes, las que serían de origen español y las de origen indígena. En el caso de las fuentes de origen español, tenemos la carta de relación de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés respecto a la batalla entre españoles y quiches en las orillas de Quetzaltenango, en la cual Alvarado dice, murió uno de los cuatro señores de Utatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!